Ante la llegada del periodo de comercialización de fuegos pirotécnicos, el cuerpo de bomberos de Usurután asegura que trabajan de manera articulada con las municipalidades para evaluar la instalación adecuada de dicho comercio. La alcaldía cuando ya viene la época navideña, ellos lo que hacen es enviar una nota a bomberos para que bomberos le inspeccionen este lugar que ellos proponen, bomberos posteriormente le hacen lo que es la inspección del lugar y bomberos coordina con ellos el día para realizar la inspección, posteriormente se le notifica al señor alcalde por escrito si cumple o no cumple. Según detalló el encargado de la estación de bomberos de Usurután, cada año son pocas las alcaldías que se acercan a solicitar el aval de la institución para la instalación de estos comercios. La alcaldía que siempre está del tránsito, nuestro departamento de Usurután, Jiquilisco y Puerto del Triunfo, son alcaldías que siempre han estado en coordinación con nosotros, que ellos tienen el lugar prácticamente donde colocan lo que son las señoras que venden productos pirotécnicos. También cómo tienen que estar construidos sus cubículos donde ellas muestran o venden su producto pirotécnico, ahí se les da lo que es esa capacitación y cómo tiene que estar construido y lo que son las instalaciones eléctricas, cómo tienen que estar. Además manifestó que pese a que se solicita la supervisión de los riesgos en los puntos de comercio, no todos los espacios habilitados por las alcaldías cumplen con lo estipulado por la ley, informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.